Hola, muy buenas noches, ya estamos en este Submarino de este día, ya miércoles 19 de mayo, en esta última semana de la Liga Santander, la primera división del fútbol español, que concluirá en su jornada número 38 el próximo fin de semana, con un partido que se va a celebrar el próximo viernes, empezará esta última jornada, entre la Unión Deportiva Levante y el Cádiz Club de Fútbol, en el Ciudad de Valencia, el estadio del equipo levantinista, partido que se va a desarrollar con público, con lo cual el Cádiz no se va a ir de esta Liga sin haber jugado ante el público, aunque en este sea del equipo rival. Nacho Limón, muy buenas noches. Buenas noches, Hugo. Bueno, una semana tranquilita, bueno, pues sí, un mes tranquilo. Un mes tranquilo, afortunadamente, porque la plantilla se lo ha ganado, pero como tú bien dices, especialmente esta semana está siendo de trámite las sesiones de entrenamiento, porque apenas hay novedades y también lo será el último partido del viernes, el primero de todas las jornadas. Bueno, nosotros estamos tranquilos, pero, ¿y los aficionados? Bueno, hoy tenemos con nosotros a dos miembros de una peña, reciente peña, que se ha inaugurado en el puerto de Santa María, con el nombre de peña cadista, podemos decir, Bigote Amarillo. Aquí se disputan quién es el bigote entre Ramón Blanco y Carmelo Navarro. Tenemos también a Jesús Bergano, Jesús, presidente de la peña. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Hugo. Bueno, el bigote a la que se refieren, ¿de quién es? Bueno, dejemos que el de Cádiz sea para Ramón y el del puerto que sea para Carmelo Navarro, ¿no? La Carmelo Navarro que haría. Exacto. Y cómo apareció, claro, es un portudense de pro que haya jugado en el Cádiz y el que mejor nombre podía tener, aunque hay otros nombres también importantes del puerto de Santa María, otro de ellos como es Enrique Montero también, que es un jugador que hizo, dejó una impronta muy buena en Cádiz, pero lo de Carmelo jugar casi seis temporadas consecutivas en primera división, creo que tiene un récord. Bueno, pues sí, eso, mira, la peña la hicimos porque nos enteramos de que era la única peña en la provincia, que el puerto era la única que no tenía peña. Entonces la creamos y queríamos buscar a alguien del puerto para que la representara. Y en ese momento mi hermano pequeño jugaba en el portudense y coincidió con el hijo de Carmelo. Fernando. Fernando, exacto. Y se lo comentamos y le hizo mucha ilusión y nosotros, venga, pues entonces, ya lo tenemos. Bueno, y también está Manuel Marín. Manuel, ¿cómo te nombro? Manuel, Manuel. Manuel. Tú como integrante de la peña, también sos aficionado del Cádiz desde hace cuántos años. Pues sí, la verdad que el núcleo de la peña, llevamos viniendo a Cádiz desde que teníamos 13, 14 años. O veníamos en autobús, o veníamos en tren. Y claro, ya con la edad que teníamos, pues surgió la idea de la peña y siguió para adelante. El Cádiz más que aficionado, esto es como una religión. Ahí tiene la bufanda de la peña. Sí, vamos a mostrarla. Hola. Qué bonita, ¿eh? O sea que tiene que estar orgulloso, Carmelo, de que esté representado por la peña como cadista que fue. Y la verdad que, felicitaciones. Bueno, chicos, entramos ya en debate porque hace ya unos meses, en el mes de septiembre, se comenzaba la liga en primera división. Y creo que fue un momento agridulce, ¿no? Porque subir el Cádiz a primera división era un deseo de todos. Pero el deseo también era de disfrutar del ascenso del Cádiz. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Pues la verdad que fue una alegría inmensa. O sea, ya se veía cómo estaba avanzando el Cádiz desde que llegó Cervera, ¿no? Y nosotros vivimos el ascenso de Chapin, que nos gustó mucho, pero nos quedamos con la miel en los labios cuando descendió automáticamente. Y ahora hemos visto cómo ha ido avanzando esto y ahora súper contentos y esperemos que aguante unos añitos más, ¿no? Claro, porque usted es la primera permanencia que celebran. Correcto. Por la edad. Claro, por la edad. Nosotros hemos vivido el ascenso de aquellos años de segunda vez, subió a primera, volvía a descender y ahora hemos vuelto a otra vez de primera y... ¿Y aquella temporada de 92-93, nefasta? ¿Fue la primera división? No, 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 el siguiente. Ah, la de esa Víctor. La de 2005. Ahí está. Exactamente, se subió a primera y se bajó. Es que yo los entiendo, es que nosotros lo que deseamos es ver al equipo durante muchas temporadas en primera, que se asiente que es lo que no hemos disfrutado. Correcto, que ya tenemos una dada, ¿sabes? Y sobre todo para los que vienen ahora por abajo, que siempre estando arriba no es lo mismo. Claro, se sube. Ahora, había muchas dudas, porque después de ese primer partido con los Asuna, la plantilla que se había hecho, había mucha gente que criticaba de que no se había reforzado de una forma adecuada, que le íbamos a pasar canuta. Y pasar la canuta es el signo del Cádiz en primera división. Cada vez que está en primera no creo que nadie vaya a pasearse en ningún campo, ¿no? Con lo cual, ¿había fe de que se podía hacer o fue realmente una sorpresa lo que hizo el equipo de Álvaro Cervera este año? Yo desde que ascendió, yo tenía fe que el Cádiz se quedaba. Sobre todo porque, aunque sea muy criticado, el estilo de Álvaro Cervera yo creo que para la primera división es lo mejor. Ya después, cuando vaya pasando los años, seguramente los socios pidan algo más que defender, ¿no? Pero yo estaba seguro por eso. Y yo, para el año que viene, yo quiero lo mismo, la verdad. Con tantas jornadas de antelación lo esperabais, cuatro. No, tanto no. Tanto, tanto no. Pero sí es verdad que yo creo que Cervera, ¿no? El trabajo que ha hecho es increíble porque viendo lo que tenía ha sacado exprimirlo y sacarle el 200%. Ahí estamos viendo a un portugués de pro también, Isaac Arcelén. Isaac Arcelén. O sea, ya más o menos Isaac, bueno, es mucho más chico que ustedes, pero... Él es más pequeño, él no sé exactamente, pero tiene que ser del 90 algo por ahí. Porque con mi hermano pequeño sí creo que ha coincidido jugando. Y la verdad que es un orgullo para nosotros aún. Claro. Y, claro, se hace un equipo con la base del equipo de la segunda división, con referentes como José Mari, como Garrido. Llegan jugadores también de un nivel alto en su carrera deportiva, como es el caso de Álvaro Negreo, que es el caso más... o de Juan Cala. Y ya la gente decía, no, pero vienen a retirarse al Cádiz, ¿no? Hombre, basado en la experiencia que hemos tenido con muchos futbolistas a lo largo de tantos años, pues se puede pensar, ¿no? Porque hemos tenido muchísimos casos que ya, por futbolistas que esperábamos muchísimo más de ellos, cuando han llegado aquí, pues no han llegado al nivel que se esperaba. Y, sobre todo, relacionado con esa edad. Pero la verdad que Álvaro Negreo es que se lo puede recriminar este año, porque es que ya no es solo por número de goles, sino el trabajo que realiza. Cómo abre a la defensa, cómo baja la pelota, es que es increíble. Y, además, lo que con los años es uno más. O sea, no se ha creído que es la estrella de esto, sino lo que ha hecho es hacer también, tener empatía con todos los demás compañeros y hacer que sea una auténtica piña, ¿no? Sí, bueno, en verdad, el Cádiz ha tenido suerte con jugadores de edad un poquito más avanzada, porque Oli también llegó con una edad aquí, Guiza también nos cayó la boca, no sé, Toesli también lo hizo muy bien. Y todo delante de los centros. Sí, sí, sí. Hay algo, hay algo. Que no nos podemos quedar dentro de esto, la verdad que no nos podemos quedar. La verdad que fue un año muy lindo. Sí, son jugadores con muchísimo compromiso. Ha destacado a Negredo, que también lo hemos hablado durante toda la temporada. Y muchos de estos jugadores que además viven ahí en el puerto, suele ser una localización que eligen los jugadores de la primera plantilla. A Oli le queda empadronarse ya allí. Sí, también a Armando estuvo en el puerto. Sí, lo solemos, nos cruzamos varias veces. Y la verdad que da alegría. O sea, que ustedes son de una organización buena, como es la parte de... No, somos más humildes, ¿verdad? No, somos de la barriada del tejado. Porque ellos están allá por la parte del buzo, la parte de... Vista Hermosa. Vista Hermosa. Sí, sí, pero vamos, tampoco una cosa compensa a la otra. Antes no se podía salir de Cádiz, nosotros cuando veníamos a jugar no nos permitían vivir fuera de Cádiz. O sea, que ahora, claro, eran otros tiempos, el problema aquí es los apartamentos, ahora los jugadores que tienen su familia quieren estar un poco más aislados en una casa propia, en un chalé, ¿no? Y eso hace que elijan, incluso, algunos estaban en Jerez, en Chiclana, en Puerto Real, o sea, que hay de todo. Salvo Jonathan Sema, que compró una casa, un apartamento en la calle San Pedro. Sí, bueno, yo, Nathan, ya sabemos que era especial y quiso, desde el primer momento, empaparse de la idiosincracia de aquí, de la ciudad. Y en la caleta estaba todo el día. Sí, también. Sí. ¿Dónde va a estar mejor el... Bueno, por eso te digo. En la playa de los gaditanos, los beduinos tenemos Santa María. Eso lo podía ofrecer el club como extra, ¿sabes? Yo pienso, ¿no? Un futbolista que viene del norte y se viene aquí a jugar a Cádiz con lo que es la afición del Cádiz y le metes el extra de los recursos que tiene la provincia, vaya donde vayas a vivir. Eso lo podía ofrecer Cádiz como para meterlo ahí y decir, mira, no te estás viniendo a cualquier sitio, ¿vale? ¿Qué te estás viniendo a Cádiz? O sea, ayer en una entrevista, o antes de ayer a Cervera, le decían, bueno, míster, y usted de vacaciones estando ya en Cádiz, o sea, todo el mundo va a Cádiz de vacaciones y usted, ¿qué va a hacer? Y dice, pues yo creo que lo que voy a hacer es aprovechar, voy a ver la familia Valencia, pero después voy a dedicar días de mis vacaciones a quedarme por aquí, por otro sitio de la provincia, que habitualmente no tengo la suerte de visitar. Claro, es que ese es el tema. Ahí vemos también a Pacheta hablando con Juan Cala, que es otro de los jugadores también, como hablábamos antes, que ha dado un rendimiento notable, porque no solamente estamos hablando del rendimiento dentro del terreno de juego, sino estamos hablando de lo que ofrecen este tipo de jugadores en el vestuario. Y creo que ese ha sido el mayor secreto, más del juego, que a algunos les gusta más, a otros les gusta menos. Indiscutiblemente no es un juego vistoso, pero es un juego tremendamente práctico y para eso requiere también de gente que crea en lo que hace Álvaro Cervera y que se integre a esa filosofía de juego. Sí, sí, la verdad que no se le puede recriminar nada a Juan Cala tampoco, porque los jugadores que lo que has dicho, que hacen el equipo más grande. En el caso de Cala, no sé, de otros jugadores que han venido por aquí, que es para sentirse orgullosos de ellos, de lo que hacen con el equipo. ¿La peña dónde está situada? La peña, de momento no tenemos sede oficial, pero lo que somos del puerto, del puerto de Santa María, pero no tenemos sede oficial, estamos ahora intentando revisar algunos actos para ver si podemos unificar más personas y poder tener ya... ¿Cuántos integrantes hay? Ahora mismo, ¿cuántos somos? Somos unos 60, 70, por ahí. Los cuatro gatos empezaron justamente, cuatro gatos. Pues así empezamos nosotros, nosotros éramos cuatro y cuando creamos la peña, éramos presidentes, vicepresidentes, secretarios y el tesorero. Y no había ni un bocal. No había nada, dijo. Y empezamos así y ya después, si es verdad que pudimos las cuotas muy baratas, porque nosotros queríamos unir a la gente del puerto que iba a ver el Cádiz, era la idea nuestra y la verdad que pudimos cuotas muy bajitas, regalábamos la bufanda que te la ofrecíos y de momento estamos teniendo éxito, nos falta eso, es decir, el ayuntamiento colabora un poquito con nosotros, que queremos realizar unos eventos de carnaval también, porque la peña es cadista y es carnavalera también. Y a ver si podemos darle un poquito de empujoncito a esto. Pero echando ahora, que va mejorando también la incidencia y de todo lo que se ha privado. Claro, hemos sufrido un año malo, digamos. Bueno porque el Cádiz está en primera, pero no nos ha dejado hacer los desplazamientos, ese desplazamiento a Granada, ese desplazamiento a poder ver Madrid. Lo hemos perdido, pero vamos. A mí me hubiera encantado este año ir a Valdebeva. ¿Ira Valdebeva? Bueno, pero va a tener la posibilidad de ir al Bernabéu remodelado. Sí, sí, pues eso es lo que digo, si la peña agrupa, ¿no? Pues tú le metas ahí un poquito merengón, ¿no? No, no, que va, que va. No, no, me hubiera encantado, digo, a vista de resultados. Ah, resultados. A vista de resultados. El resultado en cualquier campo, como si lo llevan al rayo vallecano, vamos, lo mismo, a Vallecas. Pero esa es la idea de cara, que vamos avanzando con todo esto del COVID, de poder tener a lo mejor un dinero en el fondo y poder hacer que los socios podamos desplazarnos, podamos acompañar al equipo y podamos vivir fútbol un poquito lo que no nos ha dejado este año para el año que viene, desquitarnos un poquito más. No, parece que todo va bien y se prevé que para la temporada que viene se pueda disfrutar porque realmente un Cádiz en primera división, después de tanto tiempo, y yo te lo digo que yo voy al campo toda la temporada, he ido a Carranza, pero era un partido de entrenamiento con ropa oficial. Claro. La sensación que tenía. Que le quitas ese ambiente. Claro, le quitas la salsa al fútbol, porque realmente la motivación también es mucho más difícil motivar a un equipo cuando vos no tenés gente en la grada. Por otro lado, también hay gente que se le impone ese público y se siente mejor en esta situación, como podría ser el colectivo arbitral, que no tiene encima suyo la crítica, ¿no? Pero al final todo se empareja. Nosotros también, el motivo de estar hoy con la peña, el bigote amarillo, el bigote de Carmelo Navarro, el de Ramón Blanco, nuestro compañero Raúl, la tiene ya oficializado a nombre, no se le puede eso ya a la sección, bigote de nuestro querido Ramón. Y en este caso vamos a ir a ver, antes del tema de la peña, es el Cádiz Genuine, este equipo espectacular que tiene el Cádiz Club de Fútbol, que tiene personas espectaculares como jugadores, pero también mucha gente importante, el trabajo que están haciendo, como Fernando Massa, como Bullo, como otros técnicos y educadores que hacen que tengan aquí la posibilidad de que estos chicos puedan desarrollar su pasión, que es el fútbol. Fernando Massa, que es el entrenador, el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, su directiva quería felicitar al equipo del Cádiz Genuine, en este caso, Fútbol Sala. Aunque ellos, como bien nos dijeron cuando estuvieron aquí, le daba lo mismo jugar al Fútbol Sala, al Fútbol 7 o al Fútbol 11. Le encanta y aparte, el Cádiz ha tenido un grandísimo gesto con ellos, es meritorio lo que han conseguido, porque están ganando todos los campeonatos de Andalucía, jueguen a lo que jueguen, y no hace falta ver los rostros debajo de las mascarillas, simplemente con verles la mirada, se ven que han disfrutado mucho de este momento ahí en el coliseo aditano con el presidente, en fin, que es un acto institucional, que se les ve disfrutar. Y aparte tienen su sitio, creo que eso es lo más bonito, que ellos se sientan identificados exactamente igual que las otras figuras del fútbol, como son los integrantes de la primera plantilla, del Cádiz femenino, o sea, están en igualdad de condiciones que todo ello, y ahí tienen ese bonito trofeo que consiguieron al ser campeones de Andalucía, el Cádiz Genuine, y bueno, como decimos, jugadores que se sienten una... la autoestima la tienen por las nubes, ¿no?, cuando hacen estos partidos. Sí, hombre, la verdad que es bonito que estos niños se vayan adaptando a la sociedad, digamos, igual que lo hacemos nosotros, con la normalidad, ellos incluso le ponen hasta más cariño, muchísima menos verdad que tenemos nosotros, sin darnos cuenta, y la verdad que es verlos jugar fútbol y disfrutar como, vamos, como enanos. La verdad que hemos tenido oportunidad de verlos, hemos estado en algunos sitios, bueno, en San José del Valle, hemos estado en Sevilla, en los campeonatos nacionales, y para ellos eso es una Champions League. Sí, la verdad que desde que salió la Liga Genuine, eso ha sido un acierto enorme, ¿no?, y es increíble, porque detrás de todo eso tiene que haber un nivel nacional, y tiene que haber mucho trabajo, ¿sabes?, por tanto parte de los clubes como para organizarlo todo y demás, y bueno, y es lo que te digo, el resultado se ve cuando tú vas a ver un partido de estas características, y es que sale muchas veces mejor, sale más contento o más lleno, digamos, que cuando estás viendo incluso a los verdaderos de Primera División. Sí, aparte me consta, ¿no?, Nacho, tú no ha ido a partido de... Sí, aparte, algunos de ellos forman parte también del proyecto del Don Bosco Cadiz Reiser, del Virgili, que te le hicimos un reportaje aquí también en el dorsal, y ya te digo, es que están jugando campeonatos de fútbol 7, de fútbol sale, y allá donde van consiguen al final traerse los títulos a nivel regional. Lo que les falta quizá es tener la posibilidad de competir a nivel provincial entre varios equipos de diferentes localidades, pero bueno, es cuestión de que ellos vean la difusión que se hace de los logros que consiguen y de ir formando equipos también en otros sitios. Eso me hace acordar de una cosa, lo que acaba de decir Nacho. Nos vamos a ir a ver ese vídeo que tenemos preparado y ya veremos el porqué. ¡Gracias! Mucha gracia En la chica En la chica En el partido De mi corazón, de mi alma, eres tú De mi corazón, de oro Para ti Carbe mía Ahí estamos viendo este precioso trofeo, Jesús. ¿Qué es lo que es esto? Cuéntanos. Bueno, pues nada, esta es la segunda edición nuestra del trofeo que hacemos. El año pasado se lo dimos a Marta Paz y queremos mantener la misma tradición de dárselo a un portuense que esté ligado con el Cádiz y el nombre que estaba barajado para dárselo realmente era Iza Carcelén, porque era del puerto y por el temporadón que ha hecho pues la verdad que se lo merecía. Pero cuando yo conocí a Pedro, lo conozco poco, pero lo poco que lo conocí para mí fue suficiente. Se lo propuse a la peña y fue una auténtica locura. Ya me lo dijo Bullo y dice, tú no sabes lo que vas a hacer por este niño y por el Cádiz Genuine. Y ahí está el Pedro. Estamos viendo estas imágenes que fue en Sevilla, el último campeonato nacional antes de la pandemia y ahí vemos a Pedrito, como es conocido popularmente. Es un hombre futbolístico porque lo de Pedro Pallaré ya es el nombre oficial, pero como fenómeno que es Pedrito tiene su nombre deportivo. Aparte es un admirador de Keylor Nava y quiere imitar casi todos los gestos. Si vemos ahí, antes del partido se pone como Keylor el portero que fue del Real Madrid y ahora del PSG y Pedrito es un auténtico crack porque se ha hecho querer por todo el mundo, vamos, por su sencillez, por cómo es, creo que es un premio merecidísimo. La verdad que te contagia nada más verlo. Y también decir que Pedrito es sobrino de Enrique Montero. Él es Pedro Pallaré Montero y lleva por bandera a su tío allá donde vaya. Sí, nos lo contó. Pedrito ha estado aquí en el plató con Fernando, con Bullo, sobre todo también que es su alma mater, Bullo que fuera portero también del Racing Club portuense, también muy relacionado con el mundo del carnaval como ustedes dos. Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, el carnaval también nos gusta y él, las canciones donde ha salido Bullo, que para él es su estandarte, se saben todas las canciones, la presentación de la parrabomba, que si caleta, que lo que tú le pongas te lo canta él, que también hay vídeos por ahí, que es demostrándolo. Demostrándolo. Sí, y aquí también a la tele le gusta venir porque él tiene aquí amigos y sobre todo amigas. Sí, sí, las amigas sobre todo. Las amigas sobre todo. Esto me estabas comentando antes, Jesús, Manuel, que es un trofeo que se ha hecho especial, ¿no? Así es. El trofeo, digamos, en sí de la peña, el emblema es lo que sería la parte de arriba. Y luego, con motivo del galardonado, en este caso Pedro, pues se lo ha hecho y se lo ha personalizado. Se le ve varios detalles y la verdad que es que para mí me encanta, es una obra de arte. Está hecho por Samuel Guillotto. Javier, Javier. Y vamos, yo cuando lo vi, Jesús me lo comentó, pero no le encontraba forma, pero cuando lo vi dije, ¿quién ha hecho esto? ¿Cómo está hecho esto? ¿Sabes? Y es que es increíble, tiene una serie de detalles y todo, increíble. Jesús, estamos viendo ahí, es precioso, precioso. Aparte, me dijiste personalizado como... Sí, no sé si lo pillara la cámara, pero el lateral del guante, por aquí abajo, está el nombre de él. Ahora, aquí está. Pedro, y por el otro pone el apellido Payares. Ahí está. Pedro Payares, con lo cual, Pedrito. Y ahora cuéntanos, para ahí que ya vamos finalizando, el sábado, un partido en el José del Cubillo. A las seis de la tarde. Todo esto empezó porque cuando nosotros le entregamos el cartel a él como que iba a ser el homenajeado, él se creía que nosotros íbamos a jugar un partido contra ellos. Entonces, ya me dijo Bullo, que yo a estos niños se lo están creyendo ya y esto hay que hacerlo. Y a Bullo le ocurrió la idea de hacer una selección portuense. Entonces, se va a enfrentar una selección portuense contra el Cádiz Genuine. Allí era el Cubillo, a las seis de la tarde. Es lo que tú pretendías, ¿te acordás que me acabas de decir justamente que haya entre la provincia también haya...? Sí, te lo puse ahí, ¿eh? Me puse bien para que yo pudiera explotar. Eso es un equipo. Más una bonita cita. Es decir, que nos lo ha puesto muy fácil Bullo y los que están colaborando es Safa San Luis y Racing Club Portuense, que son los que se han puesto en contacto y entre los dos están ahí haciendo la selección. Y con nosotros también está colaborando el Club Deportivo Ronda Valencia, que nos ha abierto las puertas también. Y ya si te digo de colaboradores, no paro porque... Escúchame, ¿y qué me has dicho? ¿Que están empapelando al puerto, a los bares del puerto? Correcto. El amigo Pedro se le entregó una serie de carteles del partido y él personalmente ha ido repartiendo a los establecimientos del puerto con su cartel firmado y demás. Y vamos, yo ya he visto bastante, ¿sabes? Más de lo que me esperaba. Claro, él es una figura y aparte él no tiene reticencia a la hora de firmar sus autógrafos porque es una figura del fútbol gaditano, como podemos ser los que hemos jugado hace muchos años, como los jugadores de ahora. Y bueno, ha sido la verdad un auténtico placer poder contar con ustedes, sobre todo por la iniciativa, sobre todo por el gesto, porque estos chicos se lo merecen absolutamente todo y el lema, Álvaro tiene la lucha, no se negocia. Este es... Ellos tienen el lema de todo es posible. La ilusión ni tocando. Bueno, ese lema es del Cádiz realmente, ¿no? Es de la ilusión ni tocando. Lo malo que lo aproveché, digo, mira, yo creo que las dos cositas pueden ir bien. Pues nada, Jesús, muchísimas gracias. A ustedes. Manuel. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias y bueno, esperemos estar en otro momento ya disfrutando del Cádiz Primera División la temporada que viene. Nacho, nos quedamos sin tiempo. Desear que disfruten mucho el año que viene, tanto en Carranza como fuera, que hay desplazamientos también muy buenos. Claro, porque sí. Por supuesto que sí. Y no se olviden la cita del sábado, que el que pueda se acerque, porque realmente es espectacular ver a estos chicos jugando y haciendo de su pasión una alegría total. Y aquí no hay ni ganadores ni perdedores, no hay vencedores ni vencidos. Todo el mundo gana porque todo el mundo sale con la ilusión y con esa felicidad que transmiten estos chicos. Nos despedimos hasta mañana. Que haya una muy buena noche, Jesús, como dirige Manuel. Y nosotros nos vemos aquí mañana con la previa del partido del viernes. Mañana hay rueda de prensa de Álvaro Cervera, con lo cual en ese último partido, rueda de prensa y despedida de la temporada. Hasta luego, que nos pasen una muy buena noche. ¡Gracias!